Hola amigos, esto es La Biblioteca. Yo soy Lucas Rizzo y hoy vamos a hablar sobre el Pulpo Negro. Primero que nada les voy a dar las gracias porque esto está creciendo un montón. Semanas a semanas se está suscribiendo un montón de gente, me dejan un montón de comentarios. Les agradezco de verdad a todos los que escriben. Y para los que quieran y puedan ayudar a que este canal siga creciendo, abajo voy a dejar mi alias de Mercado Pago. Para los que puedan ayudar a esta causa, se les va a agradecer mucho. Bueno, esta miniserie nace cuando Romay vuelve a tomar control de Canal 9. Recordemos que los militares se lo habían sacado. Bueno, vuelve la democracia. Romay recupera el canal y empieza a tener un montón de éxitos. Los zapac, que hay un video, un par de videos en el canal, fue uno de los grandes éxitos de la Vuelta de Romay. Y bueno, él quería traer a Iván Esmenta, con el cual había trabajado en el pasado, porque a Romay le gustaba todo lo que tenía que ver con el terror, lo paranormal, los espíritus, los extraterrestres. Por ahí mucho de esto no se habla, pero bueno, Romay era un fanático de estas cosas. Fíjense que en Canal 9 hoy ya quedó como mítico personajes como José de Ser y esta cosa de los extraterrestres, de que se iban a buscar extraterrestres truchos al interior del país. O Fabio Serpa era un invitado frecuente, que venía también a hablar de extraterrestres. La autopsia famosa de Chiche Helblum al ET trucho. Le gustaban estas cosas. Entonces quería realmente, porque viste que hay muchos productores que hacen las cosas o por dinero, o por otras cosas, pero esto lo movilizaba a Romay. Entonces viajó a España, pero en esa época Iván Esmenta había vuelto a España, donde había hecho un montón de cosas grandiosas, como historias para no dormir, también Ese Usted el Asesino, que es otra miniserie muy buena, El Quinto Jinete, bueno, hizo un montón de cosas en España. Bueno, lo último que había hecho acá en la Argentina fue un especial con Gianni Lunadei, Hay que Matar a Drácula, que la verdad no le fue bien en rating. Bueno, después se fue y esto era lo primero que hacía en colores en Argentina. Bueno, todo el material anterior en televisión se conservaba muy poco por un incendio que hubo, y por cosas que pasaban antes que hoy serían para meterlos presos. Por ejemplo, el fantasma de la ópera se borró, porque se grababan en unos cassettes, y se borró para grabar Feri y Domingo. O sea que se perdió todo el material, nada de lo que hizo previo. Bueno, lo que se hizo en televisión, Narciso se perdió todo, lo único que se conservan son algunos capítulos del Pulpo Negro, en muy mala calidad porque eran de un coleccionista, de alguien que lo grabó de la tele, y bueno, se conservan cinco capítulos, creo que eran tres en total, pero bueno, lo que sí se conserva de lo que hizo acá fue la película que dirigió Carrera, supuestamente, porque mucha gente dice que la dirigió él, de la adaptación de los cuentos de Poe. Pero bueno, volviendo a esto, Romay fue a España, se contactó con Narciso y Luis Murillo, que es el que escribió el libro del Pulpo Negro, que Murillo había trabajado un montón con Chicho Cerrador, el hijo de Narciso de Banimenta, en Historias para no dormir, en la temporada del 82, donde de esa temporada, para mí, uno de los mejores capítulos de la serie es el televisor. También trabajó con él en un programa que fue muy exitoso en España, se llamó 1, 2, 3, y también hizo algunas de las películas de los Parchís, no las argentinas, sino las que hizo en España. La idea madre del Pulpo Negro había salido de este libro, de Tomás de Quincy, El asesinato con una de las bellas artes, de hecho, en el capítulo primero, donde Narciso invita a unos hombres a comer, donde les va a plantear que esto de matar gente, supuestamente random, a través de una guía, él expone, como la idea principal de este libro, como que el asesinato puede ser algo bello. Este libro, como la frase famosa de este libro, dice que si vos te permitís un asesinato, después te podés permitir tranquilamente mentir o dejar las cosas para mañana. Como, bueno, humor negro del siglo XIX, creo que es el libro. Bien, yo pienso que una muerte violenta, más concretamente, un crimen, puede ser una auténtica obra de arte. Perdón, ¿podría explicarse mejor? Lo intentaré. Un asesinato puede alcanzar categoría de obra artística, igual que lo fueron la Ioponda de Leonardo, o la Capilla Sistina de Miguel Ángel, o la novena sinfonía del genial sordo alemán. Perdón, les estoy aburriendo. No, 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 prosiga, por favor. Gracias. Bueno, allá en España, les muestran la sinopsis, llega un acuerdo, y vienen a filmar acá a Argentina. El tema es que Argentina, en esa época, la situación, en la época de Alfonsín, no era muy buena, entonces los recursos que tenían para hacer la serie, no eran demasiado, de hecho, van decayendo, capítulo a capítulo, y es todo muy barato, digamos, él nunca quedó muy conforme con el resultado de la serie, él no la dirige, él la quería dirigir, pero, supuestamente, lo corren, porque ella estaba grande, él tenía cerca de 73 años, cuando hace esto, y la dirige Marta Regueira, que era una discípula de él, que había trabajado con él, en proyectos como el Phantom of the Opera, un montón de cosas, bueno, ella aprendió un montón de él, lo que pasa que, ella venía de un éxito, porque venía de hacerse nieta maestra, era como muy rigurosa, pero bueno, no había plata, entonces todo se vuelve muy barato, de hecho, el pulpito, era muy barreta, pero a pesar de todo eso, funcionó, uno de los actores comenta, que, en la primera reunión, para leer el texto, el guión, estaban todos los actores, y Narciso, en lugar de que cada uno, le llegara a su personaje, leyó todos los personajes, interpretó a todos los personajes, para que ellos supieran, más o menos, lo que tenían que hacer, y que cuando terminó esa reunión, ya, sin Narciso, todo el mundo dijo, esto del pulpito, va a ser un fracaso, pero bueno, evidentemente, se equivocaron, porque la serie fue un éxito, fue uno de los cinco programas, más vistos de la televisión, ese año, competía con División Miami, y le ganaba, Narciso Ibañez Menta, en El Pulpo Negro, una historia de suspenso y terror, próximamente, por Canal 9, Libertad, y todos los chicos, digamos, fue muy popular, entre los chicos, una empresa, empezó a vender los pulpitos, que eran muy baratos, de fabricar, y te los cobraban, hoy ya son de culto, comprar un pulpito de eso, sale una pequeña fortuna. En el aire de su casa, flotan los fantasmas, de una corvina a la vasca, de coliflor, de unos bifes a la plancha, para alejar definitivamente, los fantasmas, de la comida. El exorcista, purificador Spar, mantiene limpio el aire de su casa, y adiós, fantasmas. El exorcista, no se alarmen, no se alarmen, es la alarma, de mi olla, a presión. Estoy haciendo una sopa de vampiros, que es una ex... exicite. Oye, me tienes harto, ¿eh? y adiós, vampiros. Y él se reúne para esta serie, con un montón de gente, con la cual él ya había trabajado, como Beatriz Diaga Quiroga, que había trabajado con él, en el fantasma de la ópera, en 1960, con Óscar Ferriño, que habían trabajado en el hombre que volvió de la muerte, Juan Carlos Galván, que había trabajado, en muchas cosas con Narciso, pero había hecho, quiere ser usted, es usted el asesino, esa miniserie española, que si no la vieron, es buenísima, seguramente en algún momento, por ahí la subimos al canal. Y trabaja también acá, alguien que yo adoro, por nostalgia, Juan Carlos Pupo, que había sido el musicuento, la voz del musicuento, que, para los que leían el musicuento, cuando eran chicos, en el canal hay un video, sobre la historia del musicuento. Y como les comenté, el programa fue muy exitoso, llegó a tener 22 puntos de rating, y Zapag, que tenía el programa, en el mismo canal, Las Miliones Zapag, que también hay videos en el canal, si no los viste, podés verlos. Hacía la imitación, de hecho hice una publicidad, imitándolo, que era, quizás el primer cómico, que usaba maquillaje, al igual que, lo hacía Narciso, los demás hay Narcisos, era mucho más elaborado, era un profesional del maquillaje. Narciso opinó, en su momento, sobre Zapag, y dijo, muy educadamente, que, era bastante digno, lo que hacía Zapag, que por eso, que como hacía muchos personajes, por programa, y que para hacer un personaje bien, requería como 3 a 5 horas, nunca le hacían primeros planos, como también, como elogiándolo hoy, de paso, educadamente, darle un palito. Una de las cosas que la gente, por ahí, no le había gustado, en su momento, es que a diferencia, de la mayoría de las cosas, que había hecho acá, Narciso Vanimenta, dentro del terror, porque hizo un montón de cosas, Narciso acá, es que, en esta oportunidad, no se maquillara tanto, aunque se maquillaba, porque, su personaje, después de cada crimen, iba disfrazado, a ver, el asesinato, a ver cómo había sido ejecutado, pero bueno, no eran los monstruos, a los cuales, la gente estaba acostumbrado, y eso un poquito, defraudó, y, el hecho de que, la calidad del programa, iba cayendo, capítulo a capítulo, hasta que al final, la escena, ya emblemática, de, el auto, desbarrancando, y explotando, que muchos dicen que, está sacado de, Brigada A, otros de una serie, pero bueno, cada uno tiene su, su teoría, de dónde salió esa escena. ¿Qué tal el viaje querida? Ya sabes que me gusta, tenerlo todo previsto, si escuchas esta cinta, será porque ya estoy, en el otro mundo, a donde tú, y tu joven, y apuesto amante, van a avientar, muy pronto, hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y después Narciso, vuelve a España, donde siguió trabajando, pero bueno, lo importante, es que en el 89, se hace una nueva versión, en realidad, una nueva adaptación, del libro, que se llamó, escena de asesinos, de Sebastián Darbos, que había hecho, bastantes películas, había hecho algunas con, Narciso, que no eran muy buenas, y bueno, y lo que pasa es que, no se parece tanto, a la miniserie, porque Narciso, ya que no pudo dirigir, lo que hizo fue, adaptar los guiones, él, todo el tiempo, estaba retocando los guiones, o sea, que lo que vimos nosotros, no se parece tanto, al original, y, por eso, esa escena de asesinos, no es tan parecida, es, se nota que está basado, pero no es tan, parecida a la miniserie, pero, en el 2018, anunciaron en Cannes, una nueva versión, del libro, con Miguel Ángel Solá, como protagonista, producida por España, y Nueva Zelanda, que, todavía no hay mucha, información, de cuando se va a llegar, a estrenar, creo que la estaban produciendo, con crowdfunding, o sea que, hay que ver, que resulta de eso. siempre pensé, que un crimen, puede ser una obra de arte, desde el momento, que es el fruto, de un trabajo intelectual, matar, por el arte, de matar, no por celos, no por odio, no por venganza, para que un buen asesinato, se cometa, hace falta mucho más, que un imbécil, que mate, y otro que muera, se necesita mucho más, que un cuchillo, una bolsa, y un callejón oscuro, hay dos lentes, a través de los cuales, puede verse un asesinato, uno, desde el punto de vista moral, si es que va a acometerse, dos, como un hecho, puramente estético, si es que se ha cometido, el mal, es el motor, de nuestro tiempo, quizá, de todos los tiempos, la gente ama al monstruo, y en cuanto tiene la oportunidad, quiere verlo cara a cara, bueno si te gustó, por favor dale un like, suscríbete al canal, dale a la campanita, así te avisa, cuando sale el próximo, si no te perdes, si seguís este canal, y no te quedes perdón ninguno, te van a avisar, este bueno, y como lo digo siempre, nos vemos en la próxima, no te voy a el próximo, no te voy a la próxima, y como lo digo, hasta la próxima,